Es muy bonito trabajar con estas personas talentosas Hay que dirigirlos, hay que enseñarles algo y potenciar los que saben un poco más Este conjunto que, bueno, usted escuchó, se escucha bien He visto peores que estos Quiero decir, he visto otros grupos y nosotros somos bastante superiores De adultos mayores Tenemos un grupo muy unido, compacto y muy alegre Si el que quiera venir, quiere participar, tiene que dirigirse a la corporación municipal Llamar a los teléfonos de la corporación Y ahí le van a indicar los horarios de los talleres El que quiera aprender, tiene que aprender y yo le voy a enseñar Entonces, para que vea hasta que no hay límite de veras Muchas gracias por preocuparse de nosotros Que estamos haciendo el trabajo de todo el año Y de toda la semana tratando de mejorar Y hacer cultura Y que aprendan a tocar guitarra en este pueblo tan bonito Bien, pues, muchas gracias Serían 3.500 ¡Gracias!